Hola, soy Karla Milla, bienvenidos a un nuevo video. Al igual que muchos, desde pequeña soy fan de Disney, pero a medida que pasaban los años e iba creciendo, dejé de ver la programación de Disney Channel. En sí ya no veo mucha televisión. El punto es que desde entonces mi interés se fue más hacia las películas live action y animadas que se estrenaron en los cines durante estos últimos 10 años. Así es que no he visto muchas películas Disney Channel entre 2010 y 2021. Aún así, trataré de ponerme al día en Disney+. Una de ellas es Zombies. Hoy hablaremos sobre esta película y su secuela. Como siempre, empezaré con la sinopsis, seguidamente daré mi opinión y en esta oportunidad sí tendrá spoilers. Pero no se preocupen que estaré avisando cuando llegue ese momento. Zombies es una película Disney Channel dirigida por Paul Hoenn, quien ha trabajado en la dirección de grandes producciones como Diario de un Adolescente, Cam Rock 2, Let It Shine, Jump In y Clone 9. Está protagonizada por Milo McNein, Meg Donnelly, Trevor Turkman, Kyle Russell, Carla Jeffrey y James Godfrey. Además, la cinta está basada en Zombies and Cheerleaders, un piloto de televisión producido y no emitido por Disney Channel en el 2012. Años más tarde, este piloto inspiró a la película que se estrenó en el 2018. En medio de tantos proyectos desarrollados en el subgénero zombie, Disney no se quedó atrás y en cierto modo aportó con esta entrega que definitivamente es menos terrorífica a las que solemos ver. Empezamos con Zombies, estrenada el 8 de abril de 2018 en Latinoamérica, la cual nos sitúa en la ciudad ficticia de Seabrook, en donde debido a una explosión en la central eléctrica de la ciudad, una neblina verde provocó que la mitad de la población se convirtiera en zombies, por lo que los humanos dividen Seabrook y dejan a todos los afectados en Zombie Town. Tiempo después, el gobierno distribuye la Banda Z, un brazalete para que los zombies puedan controlarse y vivir como personas normales, pero con ciertas restricciones. Los personajes principales son Addison y Seth. Addison es un adolescente que sueña con ser animadora, lo que muchos conocemos como una porrista, pero a su vez oculta un secreto para no sentirse diferente y excluida en la preparatoria. Un secreto que es... Por otro lado, tenemos a Seth, un adolescente zombie quien tiene el sueño de pertenecer al equipo de fútbol, y sobre todo mejorar la relación de su comunidad con los humanos. Las reglas en Seabrook se modificaron, y los zombies pueden ir a la preparatoria, aunque de igual manera son aislados. Es ahí en donde Addison y Seth tendrán una amistad. Y sí, finalmente se enamoran. Siendo esta unión lo que cambiará por completo la visión de la ciudad. Continuamos con Zombies 2, estrenada el 13 de marzo de 2020 en Latinoamérica. Esta secuela nos trae de regreso a los personajes de Seth y Addison, pero primero nos cuentan que tiempo atrás cuando Seabrook fue fundada, los colonos lucharon contra un grupo de monstruos, los hombres lobo. Esto por una poderosa fuente de energía, la piedra lunar, el cual ocultaron bajo tierra. Y ahora vamos al presente. Tiempo después en que Seabrook y Zombietown resolvieran sus problemas, Seth planea invitar a Addison al baile de la preparatoria, mientras que ella trabaja para convertirse en la nueva capitana de los animadores, ya que Bucky se retirará del equipo para postular a la presidencia estudiantil. En un accidente en la carretera, el autobús que trasladaba a los animadores se estrella en el bosque prohibido, en donde Addison escucha el aullido de unos hombres lobo. Tras esa noticia, la ciudad enloquece y restablece la ley antimonstruos. Es decir, que los zombies no podrán estar cerca de los humanos, y menos podrán ir al baile. Seth aprovechará las elecciones para postular a la presidencia estudiantil, y así tratar de cambiar las cosas a favor de los zombies y salvar su relación con Addison. Por otro lado, los hombres lobo están muriendo, ya que necesitan recargar de energía sus collares, porque sin ello perderían sus habilidades y poder. La profecía de los licántropos dice que una mujer de cabellera blanca les mostrará la ubicación de la piedra lunar. Por ello, sospechan que Addison es esa líder. Hasta aquí llegamos con la sinopsis. Se activa la alerta de spoilers, porque comentaré y daré mi opinión sobre lo que me gustó, y no de estos largometrajes. Creo que no es la primera vez que lo menciono, pero ya muchos sabrán que amo las películas y series del subgénero zombie, como El Amanecer de los Muertos, El Regreso de los Muertos Vivientes, The Walking Dead, President Evil, Guerra Mundial Z, 28 Días Después, Z-Nation, Zombieland, y entre otras producciones. Ahora, esta película zombies en relación a las mencionadas tienen una diferencia abismal. Ok, si era predecible, porque Disney Channel es un canal familiar para niños y adolescentes. Por ende, no veríamos acción, ni mordidas, ni ataques, y menos escenas de sangre, que es lo que usualmente tenemos en estas películas del subgénero. Así es que, si esperas algo novedoso e impresionante, pues no, ahí no lo encontrarás. De por sí no es una superproducción, el guión es básico, con una trama muy floja, simple, poco relevante, y algunos personajes son planos, hasta innecesarios. Las coreografías están bien logradas, aunque por momentos sentí que había un exceso de musicales. Era como que terminaba una y entraba la otra. Creo que cada escena tiene por lo menos una canción. Destacar la química del elenco, la paleta de colores, ambientación, y algo en el maquillaje. En cuanto a esto último del maquillaje, Disney rompe por completo con el concepto y el aspecto físico de un zombie. Porque bien sabemos que estos tienen la carne podrida, están llenos de sangre, obviamente no son aseados, pueden ser lentos, no hablan, y entre otras características. Pero en estas películas, un zombie es todo lo contrario. Son muy limpios, tienen un rostro perfecto, su cabello es verde, hasta cantan y bailan. En fin, lo que me gustó fue la introducción a las películas, a través de escenas dibujadas, que hacen referencia a cómics, y que nos contaban los antecedentes de la ciudad. Como toda película Disney, es infaltable no tener un mensaje. Dentro de ello, se habla sobre la aceptación a uno mismo, el sentirnos únicos y especiales, sin importar lo que los demás piensen de ti. Si bien es cierto, la primera entrega se trata sobre la relación entre Seth y Addison, y cómo ésta ayuda a la integración de Seabrook y Zombie Town. Mientras que en la segunda, tenemos la incorporación de nuevos personajes. Uno de ellos es Weat, un hombre lobo. Y a simple vista, podrías decir, ah, seguro que Addison estará con él, pero luego lo dejará, porque se dará cuenta que quien realmente ama es Seth. ¡Ja! Pero no es así. En serio agradezco que no hayan forzado ese triángulo amoroso. Felizmente, la trama nos descentró en eso, y mantuvo la aventura en la historia. Por último, también destacar los momentos en que Addison y Seth rompen la cuarta pared, y se dirigen a los espectadores, lo que en cierto modo hace partícipe y capta más el interés de la audiencia. El final de Zombies 2 definitivamente da pie a una tercera entrega, y en donde al parecer ahora tendremos alienígenas. Como mencioné inicialmente, no es una superproducción, pero aún así ambas cumplen con el fin de entretener. Terminamos. No olviden dejar su corazoncito o like y compartir. Por aquí dejo mis redes sociales, tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Tenemos historias y noticias a diario. Si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. Gracias.